¡Qué episodio lleno de tristeza, oscuridad y prácticamente a la altura de cualquier película del UCM! ¡Muy buenas superhéroes! Bienvenidos a un nuevo videoanálisis de la serie animada What If o titulada en España ¿Qué pasaría si...? porque ya tenemos disponible el cuarto episodio que va dedicado, como ya sabíamos, a The Story Strange a contarnos una historia alternativa si la historia del personaje hubiese ocurrido de manera ligeramente diferente como nos contaron en la película de 2016, de hecho ya como nos avanza el propio Watu al principio del capítulo en esta ocasión vamos a ver como un pequeño cambio en la historia provoca que todo acabe yendo hacia un lugar mucho más oscuro más con un final, vamos a decir, no tan bonito, no tan deseado como se ocurrió en los episodios anteriores donde parecía que había cambios pero que bueno, la historia parecía mantenerse un poquito más en el transcurso sobre todo en el primero y en el segundo de los episodios, todo parecía seguir funcionando en el tercero ya vimos que los Vengadores, pues como los conocíamos, no seguían existiendo pero si Nick Fury estaba pues decidido a seguir montando la iniciativa Vengadores solo que con otros héroes en este caso en concreto vemos que la historia de Strange cambia por completo como siempre vamos a analizar el episodio, así que nada, aviso de spoilers dentro intro y comenzamos Este cuarto episodio de What If nos cuenta el escenario de que hubiese ocurrido si Doctor Strange en lugar de perder sus manos en ese accidente de coche hubiese perdido su corazón en referencia que hubiese perdido al amor de su vida a Christine Palmer que aquí la vemos que tienen una relación, vamos a decir, más cercana, más afianzada de lo que lo vimos en la película 2016, que veíamos que había ahí un interés amoroso pero bueno, no parecía que los llegásemos a ver como novios aquí los vemos como una familia, mejor dicho, una pareja feliz pero un accidente provoca que Christine pierda la vida a partir de ahí el transcurso del acontecimiento parece ser bastante similar a lo que vimos a la película de 2016 con Stephen Strange pues conociendo el mundo de la magia convirtiéndose en el hechicero supremo porque incluso derroda a Dormammu solo que a partir de ahí digamos que Strange empieza a entrar como una pequeña espiral de tristeza dos años después de la muerte de Christine pues tiene un pequeño arrebato y cree que con el uso del viaje en el tiempo puede volver hacia atrás y salvarle la vida al amor de su vida así vemos el intento de Stephen de volver atrás y evitar el accidente de coche que provocó la muerte de ella sin embargo es que ocurre algo muy similar a lo que vimos en la película de 2002 La máquina del tiempo donde vemos que pese a los intentos de Stephen no consigue evitar la muerte de ella básicamente que está escrito que ella tiene que morir ahí vemos que aparece la anciana para explicar que la muerte de ella es necesaria para que Stephen decida meterse en el sendero de la magia aprender los conocimientos de la magia y convertirse así en el hechicero supremo por tanto es un punto absoluto en la línea de tiempo y por tanto no se puede evitar sin embargo Stephen está obstinado en que sí puede hacerlo que puede llegar a tener el conocimiento necesario para poder alterar ese punto sin que afecte al resto del universo la anciana le advierte de que no es posible pero él decide que sí puede hacerlo así emprende un camino para conocer cómo hacerlo y eso le lleva a tener que absorber una serie de criaturas mágicas para tener el poder suficiente para alterar ese punto de la historia sin embargo al final acaba descubriendo que realmente quien le falta es su otra mitad, su otro Stephen ¿por qué? porque la anciana sabiendo que esto iba a pasar lo que provocó es una línea de tiempo paralela dentro del mismo universo es algo también arriesgado pero era lo que acabó provocando para intentar evitar que esta versión malvada Stephen Strange llamado Doctor Strange Supreme pues consiga su objetivo así divide, vamos a decir, el alma, la personalidad de Strange en dos y por tanto también su poder se divide en dos y a partir de ahí pues ya la versión malvada de Strange acaba llegando hasta lo que viene siendo el Strange bueno Zen Zarzan en una batalla al final la acaba venciendo y consigue el poder suficiente para salvar a su amor ¿qué pasa? que esto tiene una serie de consecuencias todo lo que ha hecho con tal de salvarle la vida a ella al final pierde completamente el sentido porque se ha cargado el universo el universo se empieza a desmoronar y pese a que ella ha vuelto a la vida realmente ya no hay un universo donde vivir el punto final lo pone con Stephen Strange perdiendo a Christine entre sus brazos mientras el universo se desmorona e incluso Watu entra en acción vamos a decirlo así para decirle que no puede hacer nada por evitarlo y vemos que al final este Stephen Strange queda como encerrado en una especie como de cúpula, burbuja, diamante incluso por la apariencia física de un universo que prácticamente como que se ha consumido a sí mismo como que es un punto en la inmensidad de este universo dentro de esta continuidad temporal es un episodio muy triste y creo que estamos ante uno de los episodios más fuertes que hemos visto de la serie animada hasta el momento ya hemos solo cuatro estamos en el ecuador recordemos que tiene un total de nueve episodios pero creo que este capítulo ha roto un poco lo que veníamos viendo en la serie para ofrecernos algo que yo creo que no esperábamos del todo sabíamos la descripción sabíamos por filtraciones que esto iba a tratar de esta manera pero creo que hay que aplaudir cómo se ha llevado a cabo cómo se ha desarrollado el capítulo es más, no creo que Marvel haya innovado para decirlo de alguna manera demasiado en la historia de hecho es un poco tópica en el sentido de que se vuelva a jugar con las líneas del tiempo que es alguien que intenta jugar con el tiempo para recuperar a su amor es decir, es algo un poco que ya hemos visto pero como se ha ejecutado aquí cómo se ha transmitido ese dolor está Benedict Cumberbatch el actor que regresa para ponerle voz aquí al personaje está magistral también incluso el doblaje en castellano también cuenta con la voz habitual y también está perfecto se ha conseguido en lo visual transmitir esa pasión ese dolor que siente Stephen Strange y todo está además edulcorado con esa banda sonora que también está que se sale yo creo que en general la construcción del episodio lo visual, lo estético es lo que ha enamorado yo creo que a la mayoría de fans con este episodio que ya digo creo que es un antes y un después en la serie es decir, este episodio está muy lejos de lo que hemos visto antes en la serie de hecho por eso mismo decía al principio del vídeo que es una historia que está al nivel de cualquier película del UCM es decir, fácilmente esto lo podríamos ver en una película en cine yo creo que incluso muchos de nosotros nos hemos quedado con ganas de más ver un mejor desarrollo de este personaje que también hay que decir que en 30 minutos nos han conseguido montar un arco argumental bastante completo bastante sólido pero al fin y al cabo pues te queda con esas ganas de decir quiero un poquito más de esto al margen de todo este comentario personal este episodio ya empieza a traer un poco más de consecuencias para lo que podría ser el futuro de la serie animada a ver, teóricamente todos estos personajes que nos están introduciendo van a acabar conectando sin embargo ninguno de estos episodios tiene ningún elemento en común más allá de que se mueven en el multiverso y más allá de que Watu está ahí detrás contándonos cómo alteraría cómo cambiaría el mundo si determinados acontecimientos fuesen diferentes pero al margen de eso no hay nada en común ¿qué pasa? que aquí en este episodio sí hemos visto un elemento que se vuelve a repetir y es esa criatura con tentáculos que precisamente lo vimos también en el primer episodio en el episodio de Capitana Carter no se nombra a esta criatura si es una criatura que tiene poderes ¿no? que se le considera así mística se le ha llegado a pensar que podría hacer Chumagura esto no está del todo claro y quien piensa que sí y quien piensa que no cuando eso está ahí en el aire lo que sí parece dice que esta criatura es un elemento que podría conectar los episodios de hecho hasta se podría pensar que es una una criatura que se puede mover entre realidades o entre universos está ahí un poquito en el aire pero aún más interesante me parece a mí el hecho de que esta versión malvada de Strange realmente no muere es decir me ha dado la sensación por como ha terminado el episodio que es el universo se empieza como a compactar ¿no? se empieza a destruir y al final queda esa piedra ese diamante y él se queda dentro es decir él podría estar vivo esa es la idea que yo me quedo tras ver el episodio y que por tanto podría aparecer en un futuro ahora bien ¿qué va a ser lo que conecte todos estos episodios? todavía no lo sabemos todavía no sabemos cuál va a ser esa gran amenaza que va a conectar a todos estos seres que se supone que van a acabar formando los guardianes del multiverso de hecho yo durante un tiempo así especulando en mi cabeza pensé que este Doctor Strange podría ser el villano a batir pero parece como que se redime un poco al final del episodio diciendo bueno castígame a mí pero no castigues al resto del universo parece como que ha aprendido de sus errores y por tanto podría ser un Doctor Strange bueno pese a todo el mal que ha hecho por tanto tiene que haber otro villano otra amenaza a abatir que si nos ponemos a indagar un poquito nos ponemos a ver los títulos de los episodios con el título del último episodio podríamos llegar a lo mejor a adivinar algo pero bueno vamos a dejar ahí la incógnita y nada más superhéroes es un episodio que me ha encantado una historia magistral creo que si este episodio no te ha gustado creo que ya nada más de la serie animada te va a gustar porque yo creo que ya estamos en una escala y yo creo que aquí se ha alcanzado un poco el top no sé si los siguientes episodios van a estar tan al nivel pero creo que si ya con estos cuatro episodios no te ha enamorado de la serie animada es difícil que yo creo que te acabe encantando pero bueno hay que seguir dándole una oportunidad yo estoy yo he sido muy encantado con la animación la estoy disfrutando es cierto que me repito con respecto a lo que dije en el episodio anterior es una serie para también echar el rato para ver cosas diferentes cosas alternativas es un producto muy para el fan de Marvel esto a lo mejor para un consumidor más casual de Marvel quizás le pueda saber un poco raro que no lo termine de pillarle pero bueno yo como fan lo estoy disfrutando como un enano y nada más superhéroes quiero saber vuestra opinión así que lo leen en los comentarios y nada más nos seguimos viendo adiós y nada más y nada más